Otra balacera en la que participó la policía ocurrió en la ciudad de Pasadena. El caso está siendo bastante investigado. Pero es Alberto Godínez quien completa la información. Alberto, buenas noches, ya te vemos. Adelante con los detalles, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. De acuerdo a la versión oficial, los hechos sucedieron en este estacionamiento, precisamente cuando por razones desconocidas los agentes federales abrieron fuego en contra de un hombre fugitivo de la ley. De acuerdo a la versión oficial, un hombre fugitivo de la ley se escondió en este estacionamiento. Los agentes encubiertos le cerraron el paso. Por razones desconocidas, los agentes abrieron fuego, hiriendo al sospechoso, el cual, aún herido, logró darse a la fuga. El hombre herido pidió auxilio a un buen samaritano, el cual lo subió a su auto, pero al percatarse de la presencia policiaca, lo entregó a las autoridades. El hombre fue arrestado y transportado a un hospital local. Los hechos ocurrieron esta tarde en la ciudad de Pasadena, en la calle Fair Oaks y la avenida Holly. Los agentes que participaron pertenecen a un equipo especial federal y cuenta con el apoyo de diferentes agencias policiacas. Ningún oficial resultó herido. El hombre se encuentra fuera de peligro y en este incidente ninguna gente resultó herido. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde la ciudad de Pasadena. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Alberto por tu reporte.